Empiezan las pruebas de selección en el Libertad de Alcorcón. El Club Deportivo Libertad de Alcorcón ha anunciado que comienza el plazo de inscripciones para la temporada 22-23, y son para todas las categorías del equipo. Además, se convirtieron en la primera escuela federativa el pasado mes de enero tras ser aprobado su proyecto por la Real Federación de Fútbol de Madrid, RFFM. Este reconocimiento supuso un avance para el club y la ciudad, de la que se ha convertido ya en un referente deportivo. A través de un formulario que se encuentra en su página web se puede enviar la inscripción. Por otro lado, también se puede realizar de manera presencial en la oficina del campo de lunes a viernes de las 17 a las 19 horas. De hecho, este año, el fútbol te puede salir gratis, y para conseguir esta información hay que preguntar en oficina o llamando al siguiente número de teléfono, 639-15-40-73. Gracias por ver el video.